¡Ay no! ¡Ahí vienen los zombies! ¿Cómo me podré defender? ¿Y este cubo? ¿Qué tendrá? ¡Wow! ¿Es la club de bolitas de fuego de Mario Bros? ¡Y si funciona! ¡Tomen zombies! ¡Ahí vienen los zombies! ¿Me están conectando? ¿Qué es este cubo? ¿Qué es? ¡Ántale! ¡Me salió la estrellita! ¡Taca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Apá! 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 ¡Soy el Manito! ¡Y yo soy Margarine! ¡Somos Mari-Manito! ¡Hola Mario Bros! ¡Bienvenido al mundo del BrogaBane! It's a me, Mario Creo que nos está saludando, ¿verdad que sí, más Karin? ¡Ah, sí, manito! Mira que nos va a presentar Nos va a presentar a la princesa ¡Eh, la princesa! ¡La princesa! ¡La princesa! ¿Se me olvidó decirte, Mario Bros? Que este mundo de Roblox está lleno de zombies, ¿eh? ¡No puede ser! ¡Ahí vienen los zombies! ¡Se quieren llevar la princesa! ¡Oh, no! ¡La princesa! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Mario Bros! ¡Ah! ¡Me la están llevando! No te preocupes, Mario Tú nos ayudas a combatir a los zombies Y nosotros te ayudamos a recuperar a la princesa ¿Verdad que sí, más Karin? ¿Nosotros? ¡Más Karin! ¡Eh, Wiko! ¡Ah, ya! ¿Qué? ¡Vámonos! Los zombies, we're coming ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡No puede ser! ¡Está todo lleno de zombies! ¡No! ¡Y también de este lado! ¡Creo que será mi fin! ¡No! ¡¿Cómo podré escapar?! ¡Ah, ya sí! ¡Se me ocurrió algo! ¡Les voy a hacer un pequeño show! ¡Zombies y zombas! Digo, perdón, perdón. ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes el mejor comediante! ¡O sea, yo! ¡Les voy a contar chistes sobre zombies! Por ejemplo, si dos zombies cuentan chistes, ¿son bien chistosos? ¿Entendieron? ¡Son bien chistosos! Ok, no lo entendieron. Si los zombies se deshacen con el pasar del tiempo, ¿son biodegradables? ¿Entendieron? ¡Biodegradables! ¡Son biodegradables! Ok, ok, ok. Aquí les va otro. Los dos me preguntaron, ¿de qué trabajas? Y yo, ¿de mata-zombies? ¡Anda ya! ¡Pero si eso no existe! ¿Algunas veces has visto alguno? ¡No! ¡Porque yo los he matado a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así lo entendieron! O sea, porque yo los zombies, o sea, que no sé... Bueno, voy a la manitrón por unas tarjetitas por si quieren un show, ¿ok? ¡Así que con permisito! ¡Ay, mira! Ahora no sé a dónde llegar, pero... Se me hace que aquí no hay zombies, ¿qué es esto? Como que una pasarela o algo así. Pero ya quiero que se acaben todos los zombies. ¡Ah, ya está! ¿Hacerle por nuestro de los camerinos? ¡Anda ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Aquí hay zombies! ¡Pス! ¡Pero me, hi- Mia! ¡Ya te voy asustando! ¡Auxilion! ¡Pero, ¿ya te estoy cansando? ¡Pos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yate por el...! Andale, eh Fíjate como es el paso, fíjate como es el paso, mira Eh, el gusanito, mi querido le regreso, mira Yo voy a ir, ¿sabes como o no? ¿Sabes como? Como el pasito de Will Smith Ya llegaron los manitos, los manitos de la tele Ya llegó la dimensión Y la música se siente manito Llega la mano para que ponen a reír Con una bola de locura te pararás para allí Con una bola de locura te pararás para allí Si eres chiquita, yo les paro despacito para allá Con un aplacito para mí también te lo pide Que más cariño ponga a premiar Bailar, cantar, jugando, saltando, metacita Llegaron los manitos, los manitos de la tele Contra el flow que tengo yo con el mobande de agachón Agarra la onda, qué impresión, qué oso volante, vamos a bailar Así, 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 así Hey! Hey, hey 자o, si la gente quiere bailar, qué vale Así, 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 así... Hey, hey, si quiere bailar, así, 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 así Así quiere gritar, hey, hey, si quiere bailar, hey, hey, si quiere bailar, haltá ¡Cajá! ¡Ave! ¡Hala más cariño, ya viste! ¡Mario Bull rescató a la princesa! ¿H pronunciado? ¡H ASMR 36.1' Ya se, faltan bastantes zombies, pero no puede ser ¡Venga, manito, ya viste! ¡Se está llevando un parque, manito! ¡No, no! ¡Se está llevando a Mario! ¡No, Mario, no, Mario! ¡No, Mario, por favor, no! ¡No sé! ¿Y ahora quién viene? ¡Pero cómo puede ser posible! ¡Sí! ¡Sí! ¡Recuerda que puedes tener los souvenirs oficiales de mascarín y manito! ¡Sí! ¡Los souvenirs de los manitos! Y te los hacemos llegar hasta la puerta de tu casa Como el mono de peluche de mascarín Con sus ojos borraditos, su chaquetín, su playera, todo igualito El mono de peluche de manito Con su antifaz, su sombrero, gabardina, todo igual También tenemos las playeras oficiales Las tenemos en azul y rosa O te puedes disfrazar como mascarín ¡Sí! Si vas a cumplir años y no sabes dónde festejarte Pues tu mejor opción es el salón de fiestas de mani ¡Mani manitos! Todo incluido a un superprecio Para mayor información Aquí está el teléfono de WhatsApp Recuerda, ese teléfono solamente es para información Del paquete, del salón o del show No para platicar con nosotros Ni mandar saludos Recuerda, solamente ese teléfono es para muchos informes Y para que tu fiesta esté buenísimo ¡Ah! 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 ¡Ah!